Las decisiones que se tomen, que tomen los gobiernos, los pueblos, los diversos grupos de opinión y de presión y de poder, y es una desigualdad que en los últimos 30, 40 años ha venido ampliándose. O sea, las sociedades se han hecho cada vez más desiguales. Un grupo multimillonario en el poder y una masa de personas en situación de pobreza o clase media, digamos, ajustada. Si no resolvemos la crisis ambiental, se van a seguir repitiendo este tipo de fenómenos hasta que desaparezca el género humano de la tierra. Y si no resolvemos el problema de la desigualdad, lo que vamos a tener son revoluciones y cambios profundos y violentos, probablemente sin un desenlace. De hecho, hay una agenda que las Naciones Unidas ha organizado, que se llama, digamos, Por un Desarrollo Sostenible, ¿no? La Agenda para el Desarrollo Sostenible, ¿no? Algo así es el título. Intereses creados, ¿no? Por supuesto, comencemos por la industria del petróleo. Es probablemente una de las industrias más grandes del mundo, con las empresas más poderosas del mundo. Tienen muchísimo dinero y, por supuesto, compran gobiernos, compran medios de comunicación. Ellos sacan, digamos, artículos, incluso compran científicos, ¿no? Por otro lado, estos intereses económicos también compran a, digamos, los partidos políticos y movimientos políticos, aparte de los medios de comunicación, de manera que se produce una especie de frente de mantener el status quo. Para invitar a todos y todas al webinar que ha organizado la Escuela de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya para debatir el documento que sacó la universidad que se llamaba Pensar en la Pandemia, ¿no? Y, en particular, vamos a ver el bloque de ese documento que se llama A Partir de las Cifras. Los esperamos el día jueves a las 4 de la tarde.